El Banco de Guatemala, es decir, nuestra banca central, ha reportado de enero a junio del presente año una inversión extranjera directa distribuida en los sectores de comercio, industria manufacturera y electricidad, entre otros sectores que aún no se han constituido como empresarios, por lo menos no se han registrado. A que nos dejamos todos juntos a trabajar. Nuevamente los aviones para descansar y continuar. Darles gracias a ustedes empresarios que vienen en representación de todos los países que hoy están acá. Esa responsabilidad que yo sé que ustedes han tenido. Nos falta mucho. Eso sí, soy el primero a reconocer la juventud, el trabajo y la tecnología para Iberoamérica. Estas reuniones han fortalecido las alianzas estratégicas entre los Estados miembros de Iberoamérica para lograr el desarrollo sostenible y tener maestros justamente pagados, con tantos señalamientos, tanto señalamiento. Y soy testigo. Iniciativa público-primada, en donde la empresa y el Estado juntos empezaron a trabajar para poder hacer un generador que ustedes estuvieron acá. En dos meses se acababan los alimentos, se acababa el agua dulce. En los puntos, empresarios, gobierno, maestros y todos los demás, vamos a poder tener una Guatemala, una región mucho más inclusiva y podrá ser sostenible. No hay otra forma de que algo pueda ser sostenible si no invertimos en salud y en educación.